¡Bienvenidos! Gracias mi estimado Andrés, por supuesto ya estamos acá en el estadio El Dorado del Concito para llevarle toda la información deportiva en este segundo compromiso que se enfrenta esforzado y valiente frente a Santelina Zumpa que también estará reservando ciertos jugadores por lo que se viene a la Copa de Ecuador el próximo viernes en el estadio Darío Solista Mayo. Listo ya, acá en el tercer deportivo para llevarle toda esta información a los televidentes de Eduesport y para toda la gente que nos tiene en redes sociales. Listo, alineación mi estimado Andrés Borbord. Correcto, sí vamos a las alineaciones confirmadas de esforzados y valientes a línea de la siguiente manera, 53 para Jair Bravo en el pórtico 50 para Leiber Macías, 6 para Darwin Carranza, 55 para George Montiel 54 para Robinson Veloz, 8 para Carlos Rojas, 51 para Christian Yucla 52 para Nahum León, 56 para Adrit Gómez, 10 para Javier Merchan y cierra esta oncena principal y titular, 3 para Frickson Gavilanes mi querido Capito. Es el equipo abridor de elenco de esforzado y valiente para dejar el elenco de Santelina Zumpa el que jugará Copa Ecuador el próximo viernes. Están en la portería Guillermo Segarra, el número 7 irá con Jiménez, el Chivito Jiménez, el argentino Astrada Facundo al número 9, el 11 para Javier Estacio, 21 para Elor Molina, 51 para Carlos Quiñones, 58 para Ronnie Contrera, el 23 para Jimmy Caicedo, 28 para Marmi Corozo, el número 3 para Aris Minda y el número 50 para Neri Montaño. Yolón se abrió el elenco de Santelina Zumpa. Oiga, y en ese Santelina Zumpa no lo vemos a Enzo Gordona, seguramente lo estará reservando para el partido con Copa Ecuador que precisamente estará enfrentándose frente al San Antonio de la Serie B el día viernes. Estamos por confirmar la hora, el conjunto del Santelina que posiblemente estaría... La hora establecida, creo que a las 12 del día. 12 del día, entonces 12 del meridiano, 12 de nuestro territorio ecuatoriano acá y lo va a hacer precisamente en el estadio municipal, el Daring de la parroquia de José Luis Tamayo. Conjuntamente con el equipo San Antonio que viene también a disputar el torneo de la Copa de Corea, ya se inició la Copa de Corea, ya hay equipo eliminado también en este torneo porque solamente afine el partido y esperemos también que el conjunto peninsular por el bienestar del fútbol peninsular pase a la siguiente ronda. Oiga, tenemos acá los árbitros. Estará en el árbitro central, estará Diego Pozo como asistente número uno para Paul Echais, asistente número dos para Paul Vélez y el cuarto árbitro estará Stalin Orrala y el asesor estará Flavio Guillén. Todos nosotros estamos poniendo todo a punto, todo en orden para llevarles esta previa entre el conjunto de el Santa Elena Zumpa y el conjunto de Esforzados y Valientes que el Esforzados y Valientes va urgido de puntos, mientras que Santa Elena estará para sumar tres puntos más que prácticamente lo coloque total solitario en la punta, mi querido Gapito. Así nos vamos a cabina, a ver si nuestro productor nos dice si no a cabina para luego ya entrar a lo que es el partido porque nos quedan pocos minutos para que arranque. Correcto, entonces mi querido Gapito, mientras tanto lo dejamos ahí con las tomas ya de los árbitros, de los equipos que ya están entrando. Está el dron ya. Correcto, sí, el dron, sí, correcto. Vamos a ver si nos dice producción. Mientras tanto le dejamos con las tomas del calentamiento, el calentamiento precisamente de Esforzados y Valientes y el conjunto del Santa Elena. Nosotros nos vamos a la cabina principal para llevarle todas las novedades en la voz del inconfundible, el inigualable Agapito Cruz. Estarán los relatos, su servidor Andrés Borórez estará en los comentarios. Nos vamos entonces el dron, entonces les damos con las imágenes del dron y ya volvemos para el partido emocionante entre el conjunto de Esforzados y Valientes y el conjunto del Deportivo Santanero Zumpa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cancela tus servicios de internet a tu conveniencia y con la seguridad que te ofrece Visión Mágica. Jardín Azuayo. Al ser cliente activo, accede a tu código personalizado. Solicítalo en nuestras líneas de call center. Tiendas Mi Vecino. Tiendas Mi Vecino. Cancela tus facturas usando el código 49759. Aprovecha esta opción cercana y fácil para mantener tus servicios en línea al día. Banca móvil o web, accede a la aplicación y elige Visión Mágica en la sección de Pagos de Servicios. Ingresa el número de cédula del titular de la línea, verifica la transacción y envíanos el recibo. O visita Western Union. Solo necesitas tu cédula. Recuerda que en Visión Mágica, tu seguridad es primero. Mantén tus pagos al día para que disfrutes del servicio sin inconvenientes. Visión Mágica. Conéntrate al mundo digital. Regresamos entonces, regresamos acá en cabina principal. Ya estamos poniendo todo a punto, todo en orden. Para llevarle las emociones, para llevarle todo lo que concierne a este gran encuentro entre el conjunto del Santa Elena Zupa y el conjunto de Forzados y Valientes. Repasamos las alineaciones rápidamente. Santa Elena Zupa línea de la siguiente manera. Número uno para Guillermo Segarra. Gracias, ¿qué tal? Ya estamos en el estadio El Doral Concito. Ahora sí, señores. Nos prestamos a vivir la fiesta del fútbol. Pero todo está conectado, señor alineaciones, mi estimado Andrés. Nos vamos con la alineación de Santa Elena Zupa. Producción, correcto. Con el número uno estará Guillermo Segarra. Con el número siete, Michael El Chivo Jiménez. Nueve para Facundo Estrada. Once para Javier Estacio. Veintiuno para Giornani Molina. Cincuenta y uno para Carlos Quiñones. Cincuenta y ocho para Ronnie Contreras. Veintitrés para Jimmy Caicedo. Veintiocho para Marvin Corozo. Tres para Ari Mina. Y cierra hasta oncena principal y titular con el número cincuenta. Nery Montaño. Así alinea el conjunto del Santreras Zupa. Correcto, señores, señores. Ya los equipos ingresen al campo de juego. El equipo rojo de Forzados y Valientes. El equipo verde. Se trata del conjunto de Santreras Zupa. Correcto, entonces. Producción se nos confirma. Nos vamos al once que abre. Forzados y Valientes. Cincuenta y tres. Alinea de la siguiente manera. Forzados y Valientes. Cincuenta y tres para Javier Bravo. Cincuenta para Leiberg Macías. Seis para Darwin Carranza. Cincuenta y cinco para Jor Montiel. Cincuenta y cuatro, Robinson Veloz. Estará con el número ocho, Carlos Rojas. Con el número cincuenta y uno, Cristian Yugla. Con el número cincuenta y uno, Naúl León. Cincuenta y seis para Adri Gómez. Javier Merchan estará con el número diez. Y Sierra Estoncena, titular y principal, con el número trece. Frickson Gavilanes. Para darle este once ideal. El conjunto de Forzados y Valientes. Agapito, bienvenidos todos. Óigame. Una hasta mañana y tarde, futbolera. Acá en el Dorado. De Anconcito. De nuestro querido Cantón Salina. De nuestra querida y amable, por supuesto, provincia de Santa Elena. Estamos a punto de presentar un partido muy lindo, ¿no? En el cual el conjunto de Forzados y Valientes y Santa Elena estarán por llevarse los tres puntos. Óigame. Estamos también conscientes de que estamos en hora de almuerzo, mi querido Gapito. Si está almorzando, si está degustando algo, póngase cómodo. Buen provecho. La mesa está servida. Le damos a los relatos del inigualable, el inconfundible, el chico fiel de Chanduy, Agapito Cruz. Correcto, señores. Ya es cuando estamos listos para llevarle toda la información deportiva. Compartan nomás. Oiga, el día de ayer entregamos un sorteo, una camiseta, mi temado. Ya vamos a ver. Ya luego de ver en la producción, este, quién se ganó esa camiseta de Santelé, de Huancavilca, ¿no? Mi temado, este, Andrés. Por Borro. Correcto, entonces. Ahí estamos. Ya en la transmisión de Edesport. Y gracias a todos los que hacen posible nuestra transmisión, por supuesto, Santeléna Zumpa, seguramente intentará llevarse los tres puntos. Mientras que el conjunto de forzados y valientes también está urgido, está urgido a ganar. Señoras y señores, estamos a punto. Todo Gordon, todo listo para que inicie la gran fiesta del fútbol. Sí, la que nos una a todos. La que nos una a familias, amigos, a todos. Correcto. Oiga, no lo vemos a Enzo Gordón, ¿ah? No lo vemos a Enzo Gordón. Seguramente lo estarán reservando, lo estarán guardando para el partido frente al conjunto de San Antonio. Esta fecha, bueno, fecha por Copa Ecuador, Agapito. Les vemos en los relatos, en los relatos del inconfundible, el inigualable, el chico fiel de Chanduy, como se lo ha denominado nuestro querido amigo, Agapito Cruz, es toda suya. Gracias, mi estimado Andrés Borrón. Va a arrancar el compromiso acá en el estadio. Lo consisto, atenti. Va a arrancar el compromiso, señores y señores. Se prepara para tocar el balón. Un agente de Forzorio Valiente. Cuando veloz y dice el árbitro que esto arranca. Se viene el balón rodando ya. Oh, la banda derecha venía apareciendo el elenco verde de Santelena Zumpa. Cayó un elemento. Cuando Santelena Zumpa tendrá que jugar el día viernes, Copa Ecuador. Señores y señores, en el estadio, dale un señorito a mayo. Correcto, sí. Se mueve la pelotita acá en el estadio. El dorado de Anconcito. Estaremos presto y dispuesto para lo que digan estos dos grandes equipos. El primer tiro libre. Primero del compromiso que corresponde al conjunto de Santelena Zumpa. Lanzamiento libre para el elenco verde. Va a poner la pelota al corazón del área. El jugador se trata del Chivo Jiménez. Perfil izquierdo. Un saludo para el Chivito Jiménez. Ya en Coyaquil. Siguiendo la transmisión de 2 por. Pelota frente al balón. El Chivo le pega al corazón del área. Adentro, arriba. Pelota. ¡Ahí! El esférico ahí. Cuando se paseaba la pelota cerca del arco del portero de Forza de Valiente. Correcto, sí. La primera pelota parada era para el conjunto de Santelena. Quería sorprender a la parte de arriba. Sin embargo, todo estaba controlado por la defensa del conjunto de Forza de Valiente. Y por supuesto, Leiber Macías. Que está totalmente bien ubicado para que el balón no más se vaya arriba, mi querido Capito. Comparte la transmisión también porque hay sorpresa. Tiene producción, señores y señores. Pelota alocando para Marby Coroso. Se viene encorazado. Acá viene encorazado. El experimentado. El experimentado. Balza la cabeza. No observa bien a su compañero. Caía ya el lugar 58. Se trataba de contraer a pelota abajo. Se viene dejando la pelota por Meloca. Saca el número 54 del elenco de Forza de Valiente. Está Telemento dejando para Segarra. El portero Segarra. Está Guillermo Segarra tocando cortito para que aparezca pelota. Dominando con el gorro. Coroso pega la humanidad de un jugador del elenco de Forza de Valiente. Se va a un saque. La trae que corresponde al elenco de Santelena Zumpa. Correcto, sí. La cancha por ahí ha sido una mala pasada. Marvin, el experimentado Coroso. Sin embargo, estuvo controlado la pelota. Se nos hizo rebotar en Forzados y Valientes. Y esto sigue 0 por 0. En estos primeros minutos, el querido Agapito es 0 por 0. 0 por 0 acá, señores y señores. En el estadio. Doral Concito. Salud para mi gente linda. De Solista Mayo también. Allá enfocando la pelota. Buscando por la izquierda. Se trata de Coroso. Levanta el cuero. Allá va la pelota. Ahí está el gol. 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 Argentino. A favor del elenco de Santelena Zumpa, el equipo peninsular. Se trata el número 9, Facundo Astrada. La puso como lo que sabe. Ahí al lado. Y que no en relación al portero. Macía para no obligar el arco de Forzados y Valientes. Llega la primera, mis amantes. Oiga, este, bueno, le quería comentar, ¿no? De que el conjunto del Santelena Zumpa tiene jugadores letales que en cualquier momento te puede hacer daño. Lo hizo Astrada. Olfato goleador número 9. Por algo está en el área. Pivote. Cogía la pelota y métala, le dijo el técnico, ¿no? De Santelena Zumpa. Ya pone a ganar entonces el conjunto del Santelena Zumpa. 1 por 0. Después de una buena jugada de Marvin Corozo que la pone arriba. Pivotea muy bien. Y Facundo Astrada. Facundo Astrada. Que la ni corto ni pérdida. Eso la manda a guardar. Ya gana el conjunto santelena Zumpa. Astrada el que puso la primera conquista. Número 9. Pelota en la zona central. Medio sector del Elenco. El Gustavo Valiente. Pelota recogiendo. El fríjido por el termino de Montaño. Está Montaño tocando ahora. Pelota dejando para Mar. Ricoozo. Se viene el corazón. Va a levantar la pelota. Ahí cortito toca y toca el cojín. Conjunto Santelena Zumpa. Que jugará Copa Ecuador. El próximo viernes. Ahí caía. Le roba la pelota. Se viene el Gustavo Valiente. No quiere perder. Toca para Veloz. Viene Veloz. ¿Cuál es su apellido? Veloz. Veloz. Viene Veloz. 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 ¿Para qué? Para que rescua la pelota. De Montaño de Lamento. Se trata de Montiel. Está Montiel. Venía también sacando el número 10. Se trataba de Merchan. Nuevamente la pelota dejando para que venga el 6. Se viene el elenco de Carranza. Ahora que partido levanta la pelota para que vaya solitario. Vaya solitario Guillermo Segarra. Correcto. Sí. Está tratando de jugar en el propio terreno del conjunto de Forzados y Valientes. Lamentablemente está en una marca. En una marca de Marvin Corozo, Chivo Jiménez, Aris Mina. Están bien concentrados, bien ubicados. Y es por eso que tiene que sacarla nomás a donde vaya la pelotita de Forzados y Valientes. Va sacando la pelota del conjunto rojo. Ahí saca de banda para Corozo. Le encuentra Santana Azumpa que gana este compromiso. Pelota más atrás para que venga. Y acompaña nada menos que venga el 3 Mina. Esta Mina levanta la pelota y va a levantar cortito. Le pica de ras de piso para que venga su compañero, Chivo. Toca. Ahora se viene con todo el conjunto de Santana Azumpa. Interimedio número 20. Venía sacando la pelota. Allá saca la defensa apuradamente del heleco de Forzados y Valientes. Por ahora está tomando el pulso. Por ahora le está llegando por los costados el conjunto deportivo Santana Azumpa. Vamos a ver hasta dónde puede aguantar. Aguantar el bloque defensivo del conjunto de Forzados y Valientes. Más sin embargo el conjunto del Santelina está que lo arrima. Está que lo embotella. Y ojalá no sea un resultado debutado mi querido capítulo. Azcate el esférico para que meta la pelota Caicedo. ¡Oh, pelota! Dios santo señor de la caltura. El esférico se va a un saque, a un saque. A un saque de arco. Para el elenco de Forzados y Valientes. Señores y señores. Saludo también a la gente que se conecta a la transmisión. Saludo a mi gran amigo y compañero de labores. El licenciado Oscar Palacio. En la sintonía de Edu Sport. Acá está la pelota para Mina. Va a sacar Mina. Pegue la humanidad. El jugador de Forzados y Valientes. Está Mina dejando ahora. Toca y toca el elenco de Santelina Zumpa. Toca ahora para Cegarran. Está Cegarran, señores y señores. Saludo para mi gran amigo. El señor Chivito Jiménez en la ciudad de Guayaquil. Que se recupere. Su salud también para Santiago Intriago. Que sigue la transmisión. Pelota medio sector para que venga con Caicedo. Jimmy Caicedo. Toca ahora para que recoba la pelota. El jugador recorroso. Venía también apareciendo. Era el jugador número 28. Era contra Eras. Bueno, ahí estamos con la repetición del gol. Estamos viendo la repetición de la primera conquista. Entre el conjunto de Forzados y Valientes. Y el conjunto de Santelina. Astrada nomás su nombre. De apellido del gol. Y ya gana entonces el conjunto de Santelina, mi querido capitón. Acá teleférico. Hay un saque de Arreco. Seguro, señores. Para el elenco. Para el elenco del conjunto de Forzados y Valientes. El elenco de Forzados y Valientes, señores. Que pierde compromiso. Saludo para Cati Rosero. Un saludito. Correcto. Sí, vamos a los saludos. MD. Sí, sí. Vamos Zumba. Cati Rosero. También ganamos gol. Zumba dice. Gol. Vamos Zumba. Dani Tumbaco. Game. Gol de Zumba. Elías. Dale Zumba. Vamos. David Caicedo. Vamos Zumba. Ahí están todos. Entonces, todos los saludos. Que nos envían. Por favor. Y también compartan la transmisión. Sí, sí. Está el Chivo. Acá está el Chivo, señores y señores. Se viene Jiménez. Pelota ahora tocando para la gente. El conjunto del elenco verde. Venía que hay un elemento antes. Venía buscando estacio. Ya está la pelota. Dejando corto para que venga el 58. Contreras. Pelota a la derecha. Se viene con todo. Como juega el elenco de Santana Zumba. Ve a venir Santana Zumba. En busca de la segunda conquista. Salud también a los amigos televidentes. También que siguen la transmisión. En el 2x. Saludos a la gente. Solísima Bayo. El Chivo es Jiménez. Jiménez. Bien para. Estacio. Y Jiménez. La pelota. Dice el árbitro que antes había una falta. Correcto. Sí, la pelota. El tiro libre. Tiro libre. Una falta táctica. Por el costado izquierdo. Se iba a internar Jiménez. Este jugador. El Chivo Jiménez. Que tiene mucha proyección. A lo que va. Segundo. Que tiene. Gana. Gana la raya. Siempre va a ganar la raya. El conjunto. Por el conjunto del Santana Zumba. Sin embargo. Le comete una falta. Y es un tiro libre. Tiro libre peligroso. Que corresponde al conjunto del Santana. Que quiere. Y opta por la segunda del compromiso. Mi querido Capitón. Lanzamiento libre. Señores. Se prepara acá. Un elemento del conjunto verde. Vamos a ver. ¿De quién se trata? Como recordamos. Que el señor Gordón. No está jugando por motivo. De que. Me imagino. El técnico lo guarda. Lo conservan. Hay lanzamiento libre. Para que venga Estacio. El hombre que tiene que la saca número 11. Le va a pegar Estacio. Dios santo señor. Hay la pelota. La defensa. Con golpe de cabeza. Le es que el peligro del equipo rojo. Se salva el conjunto de Fusé Valiente. Correcto. Sí. En la pelota parada. Tiene mucha proyección. En la pelota parada. También. Dos jugadores. Como es Marvin Corozo. Y el mismo. Estrada. Y Aris Mina. Que van por arriba. No. Creo que por ahí. Fusé Valiente. Tendrá que cuidarse. De la pelota parada. Más sin embargo. No altera el marcador. Todo sigue. Uno por cero. En prácticamente 10 minutos. Ya cumplido la primera etapa. Sigue ganando el conjunto santaleonense. Saludos allá en el sector repechiche. En el barrio de Agosto. A mi querida prima. La enfermera. Nos gracias también por esa asistencia. La parte de salud en nuestra garganta. No estamos haciendo un tratamiento. Para volver nuevamente. Con la voz que tenía acostumbrado. Ya está la pelota. Para que aparezca el 21. El 51. Quiñones. Y está ahí. Un voz que despierta. La saca. Ahora la gente. El equipo rojo. Pero la pierde nuevamente. Se viene ahora por el término de Contreras. Está Contreras tocando la pelota. Dejando para Caicedo. Caicedo para Marby Corozo. Toca Caicedo. Cortito el esférico. Media vuelta ahora por parte de Caicedo. Abriendo el campo de fuego. Se viene el línco de Sandra Zumpa. Me parece que Sandra Zumpa trata de buscar la segunda conquista. Se viene allá abriendo el campo de fuego. El equipo verde. No tiene como entrar. Le cierra. Le cierra la puerta. Le coge un toro de José Valiente. Está Mina. Está Mina. El hombre que tiene zapatito y zanahoria. Este descalzo para Caicedo. Corozo. Está Marby Corozo. Levanta. Intenta levantar. Mira el panorama. Se viene Marby. Cortito. Ahora de vuelta para el lugar. Ahora se trata de Caicedo. Está Caicedo abriendo el campo de juego. Se viene el campo por la banda derecha. Viene remetiendo el línco de Sandra Zumpa. Ahora la pelota viene para que juegue hacia atrás Marby Corozo. Los primeros comentarios del señor Andrés. Andrés Muñoz. Borbón. No se me confunda. No se me confunda. Oígame. Por acá saludamos. Yo estaba durmiendo. Por eso le dije eso. También Arias León. Vamos. Esforzados y valientes. Usted es familia del hombre de las Pepas. Entonces Borbón. Correcto. Sí. De razón que son medio así. Tatiana Beté. Esforzados y valientes. Lenin Lima. Vamos. Esforzados y valientes. Cristófer Pivac. Que es lo mismo. Vamos. Esforzados y valientes. Y Nicolás Medina. Un saludo para Quiñones de parte del padrastro. Vamos, mijo. Saludos ya para la gente azulista Mayo. Saludos para la licenciada Gaudí González. La subdirectora de la escuela. Presidenta Mayo. Saludos a ella también. Allá en el sector azulista Mayo. Desde Anconcito estamos. Acá viene la pelota. Tocando golpes de cabeza. Viene buscando para que aparezca el elemento. Ahora más remicoroso. Corazón le pide. El chico Jiménez no le entrega. Prefiere entregarle al hombre que tiene zapatitos. Se trata de mina. Abre el terreno. Se viene. Ahora Quiñones. Empresa de carrera. Póngale cuidado. Ahora se viene el conjunto de Sané Azumpa. Ya viene. La busca ahora. La pelica. La pelota. Veló. Por parte de Forcedo Valiente. El equipo rojo. Nuevamente le mete Benino. Le mete Candela. Primero la saga. Aparece. Arismina. Entregando este. Va al corte. También el número ocho. Era roja. Por parte de Forcedo Valiente. Entrega este lugar. Caicedo. Viene dejando cortito para el lugar. Molina. Esta Molina. Abre para el Chivito. El Chivo. El Chivo. No. Corre el Chivo. Me parece que el Chivo no encontró pasto por allá. Correcto. Sí. Agapito. Estamos entrando en los primeros 15 minutos. Este es el gran compromiso. La pelota más le pertenece al conjunto del Santelena. Está tratando de incursionar por los costados. Todavía no favorece. No. Para el conjunto del Santelena Sporting. Santelena Azumpa. Que va a ganar uno por cero. Y está pensando ya en Copa Ecuador. Mi querido Capitón. Copa Ecuador. Y la próxima semana. Miércoles. Vamos a tener fecha en este estadio. ¿Quién juega? Metimos a Roger Florent. ¿Quién juega el día miércoles? Ya. Por acá está. El vive como siempre vive con el teléfono. Si es Roger Florent. Hay un lanzamiento. ¿Cómo? Correcto. Oiga. Una preguntita. Usted es familia de Ufreo Boror. ¿Por qué? No es el mismo apellido. Yo todos los cruzo. Mi familia, hermano. Señores. Sí, señores. O sea que el Cristian, el Chavo Cruz también. Claro. Sí, sí. Mi familia. Ahí. Es su sobrino. Sí, mi sobrino. El Chavito Cruz. Desde Pechiche el hombre salió de acá. Oiga. Y está jugando en Naranja Mecánica. Claro. Ya también. Que mando el último cartucho también. Pues sí. Señores. Saludos para mi estimado licenciado Vicente Quimía. Ya en el sector de Oso Lista Mayo. Oiga. Usted tiene muchos amigos. Claro. Yo no tengo enemigos, hermano. Acá está esforzado Valiente. Le pega media altura arriba. Pelota. Golpe de cabeza de Mina. La va sacando ya. Viene apareciendo también el lugar. Se trata. Ya venía el lugar. Era el 58 contra. Era pelota arriba. Por parte de José Valiente. No pasa nada. Darío Mina. Que tiene... Maelo Mina. Perdón. Maelo Mina. Que tiene una pegada de media distancia. Está muy bien. Sin embargo, se apresuró, ¿no? Se apresuró. Creo que tenía que salir un poco más. Sin embargo, se apresuró Maelo Mina. Para poner el empate, ¿no? Esto sigue 1 por 0, Capito. 1 por 0, señores y señores. En este estadio acá. Acá en Anconcito. Seguimos con las acciones del compromiso. Pelota que trata de buscar también el medio sector del elenco. del elenco de Sandra Zumpa. Y recordar que el partido era a las 12 del día, me parece. Hoy una falta por allá. 12 del día en el estadio. Dar en Soleta Mayo. Allá estará. ¿Quién? El Bebe. El Bebe. Con Rayo Genial me cuenta, ¿no? Me dice que estará con Rayo Genial el Bebe. Correcto, entonces. Para todos quienes no pueden asistir al estadio, el Daring, ¿no? Estaremos desde Radio Genial. Desde Radio Genial estará para que puedan escucharlo, ¿no? Estará ahí por ahí unos amigos también. Señores, va a haber lanzamiento libre para el elenco rojo. Pelota arriba. Allá va el esférico. Golpe de cabeza por parte de Quiñones. Se viene el esférico levantando la pelota para que venga. Ya por ahí cae el gorro. Se trata de Caicedo. Caicedo para el Chivo. Le mete Chivo. Se va ahora Estacio. Estacio el esférico. Mira el panorama. Matelo marca a Estacio. Le deja para el Chivo. Vaya vuelta para el Chivo. El Chivo Estacio. El Chivo Estacio. Allá está el Chivo Jiménez. Está Michelle Jiménez. El Chivo. Qué bien que la juegue el Chivo. Saque de banta para el equipo verde. Oiga, y cuando se propone a Santelena Zumpa, ¿no? Hacer daño por los costados. Seguramente lo va a conseguir, ¿no? El conjunto de forzados y valientes que por ahora está un poco nervioso. Está recién afianzándose en el terreno del juego. Más sin embargo, el conjunto de el Santa Elena lo está poniendo en aprietos. Uno por cero. Se va a ganar el conjunto verde y azul que esta mañana hay tarde vista acá en el Dorado. ¡Vanconcito, mi querido Rápido! Salud para Joffre Peso Rodríguez. Vamos Santelena. Así dice la hinchada del conjunto verde. Se viene nuevamente ahora Estacio. Pelota solamente hace vista el portero Cansevero. Maciá es el portero número 50, me imagino, mi estimado, ¿no? Correcto, sí. Ahí estamos, 17 minutos ya cumplidos en el terreno del juego en el Dorado. En Concito sigue ganando un tanto por cero el conjunto de Santelena. Acá teleférico para el portero. El portero que viste de amarillo. Viste de amarillo. Acá viene la pelota. Largo campo contrario. Primero Mina se anticipaba, pero ante el árbitro manifiesta que hay una falta. Está frente veloz, nos deja cobrar rápidamente esta mina para que se agarra. Está, se agarra el pana y amigo íntimo de mi pana, el señor Pony. Allá el eférico para Barbie Corozo. Está corazado, Barbie, Barbie. Toca para el gorro y se trata de Caicedo. Viene Caicedo, ora para el gorro. Molina abre el terreno del juego para que aparezca por la banda derecha. El señor 50 Montaño levanta el cuero. Primero ahora nuevamente el conjunto verde. Toca hacia atrás el gorro y corozo. Dejando para Caicedo, corazado. Está corazado. Se viene el corazón. Vamos, vamos, corazado. En busca de la segunda que hay que ganar el día viernes. Copa de Coro por bien por el fútbol peninsular. Levante el centro. Gol, 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 gol. Gol. Gol, gol, gol del gigante de Santa Elena. Santa Elena Zumpa se elevó el número nueve Facundo Astrada. Y como lo que sabe, como goleador, le puso la frente y adentro el balón para que se acaricie con las mallas. Y ahí decreta la segunda. El conjunto es el de Zumpa. Ya gana el equipo gigante de la peninsular. Como usted lo dijo, mi querido Capito. El olfato goleador, el nueve, siempre tiene que estar en el área. Siempre tiene que buscar la pelota para que le pueda llegar, ¿no? Sin embargo, el desborde por el costado derecho para Nery Castillo, Nery Montaño. Ahí estamos viendo entonces la repetición del segundo gol. Segundo en su cuenta personal. El segundo compromiso para Facundo Astrada. Gol, goleador neto, nueve. El nueve que necesita el conjunto del Santariana. Ya lo pone a ganar. Lo trajeron desde Argentina para que vaya como goleador. Y ya está facturando dos por cero los goles de Facundo Astrada. Y así lo gana el conjunto del Santariana. Acá viene el elenco verde y se mete la pelota. Acá ya una falta le cometía, me parecía, Montaño. Me parece que Montaño se fue al piso allá. Y el árbitro decreta que hay una falta. No se han de saludar a la gente de Solis Tamayo. A mis compañeros de trabajo ahí en la Escuela Presidenta Tamayo. Especialmente a la directora de la ciudad, Lady Vera, la licenciada. Igualmente para la vice directora, la licenciada Gaudi González. Que sigue la transmisión de Eiffel Sport. Correcto. Ahí mandamos, vamos a enviar un saludo muy especial. Y muy cariñoso, por supuesto, a mi querida novia Karen del Peso. Vera que también nos está siguiendo en la transmisión. Por supuesto, le mandamos un cordial saludo y cariñoso. Un abrazo, un beso a mi querida novia y futura esposa. Mi querido Capito. ¿Cómo? Mi novia y mi futura esposa, mi querido Capito. La tercera, la cuarta. Oiga, no me haga votar, no me haga votar. Cuidado. Bueno, ahí está entonces, vamos al tiro libre. Se viene la tercera y está la pelota y se paseaba allá. El esférico. Más el equipo de Santana Zumba, más en el contragolpe. Ahí saca la pelota y protegía bien Jimmy Caicedo. Oiga, por acá dicen Dani Benavides, vamos Facundo Astrada, alma de goleador. Saludos de Argentina. Oiga, si tienen datos, como en antes lo hicimos con Isaac Merlo, él jugó en primera división, lo hizo debutar, lo hizo Bel Día. En el jugador del Santana Sporting Club. A ver si las personas que nos están viendo desde Argentina y lo conocen a Facundo Astrada, a ver si nos dan datos en dónde debutó, si estaba jugando en primera, en segunda división, si hay otros países. A ver si nos pueden corroborar en esa información, mi querido Lapito. Saludos también a mi querida prima, la enfermera Noral Marillón. Gracias por ese tratamiento que nos está siguiendo en nuestra garganta también, que de a poquito a poquito recuperando. También nuestra voz, también, estamos en tratamiento ya. Lo vacunaron, lo vacunaron. Lo han vacunado varias veces. Ah, lo han vacunado varias veces, dice, increíble. No, pues, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasó, Lapito? Está, anda, 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 anda. Bueno, vamos con el partido entonces, ahí está, para que pueda cantar la tercera. Acá va a venir el lanzamiento de esquina por parte del jugador de Santra Azumpa, ya teleférico. Golpe de cabeza por parte de Montaño, se descuelga bien del balón el portero, el cancionó Macías. Bueno, correcto, sí, nos están ya, nos van a corroborar la información de Facundo Astrada, a ver en qué equipo, ¿no?, en qué equipo ha debutado. Por cierto, en el partido anterior, Isaac Merle, el número 10 del conjunto del Santedena Sporting Club, nos comentaban que Luis Ubeldía, el histórico... Supana. Sí, correcto, sí, el histórico director técnico, no, de Liga de Quito, de Barcelona Sporting Club, lo ha hecho debutar en Lanús, en primera división, a Facundo, perdón, al jugador Isaac Merle. Este jugador yo creo que también ha estado en primera división, sin embargo, vamos a corroborar, ¿no?, si los amigos que nos ven y nos escuchan desde Argentina, si nos pueden corroborar a... ¡Déjeme que se viene a la tercera! ¡Ah, pelota, bajo! Bien, descuelga bien el portero, Cancionó Macías. Ahí está el portero, que viste de amarillo, tocando, para que aparezca acá el evento de José Valiente. No lo vemos bien, venía Merchan, ahora desquedando para Caicedo, para el Gormina. Abre el campo, abre el terreno, la jugada también, para que venga con todo, el 50, Montaño. Acá ven los elementos, va cayendo, tratando de villano, viene Velón, va a Velón, uno, que una sola golondrina, no va a ser verano allá en la área del Econjunto de Santana Azul. Ahí está el Chivo, salón para mi pana, el Chivito Jiménez Guayaquil, acá está su hijo, el Chivito, el Chivo Junior. Toca este pelota, busca para Contreras. Usted tiene amigos en todas partes del mundo, ¿ah? Porque cree que yo no tengo enemigos, hermano, no tengo enemigos, no me peló con nadie, ¿ah? Señores, envían a mi casa. Bueno, por acá dice, ¿no? Dice el Cholo CK, nos dice, debutó en Caracas. Es en Venezuela. En Venezuela, correcto, en Caracas, Fútbol Club, entonces Facundo Astraba. Muchas gracias a todos los que nos están corroborando, nos están ayudando con la información, ¿no? Bueno, Facundo Astraba, entonces, debutó en Caracas, nada más y nada menos que fuera de su ciudad natal, fuera de su país natal, mi querido Capito. Salud para Susan Dilan Orellana desde España. Mi temado Andrés, de España. Correcto, sí, vamos, dice Gabriela Morel, vamos ante Elena, Miguel Saona, felicitaciones a todos por este gran triunfo, ante un rival, ante un gran rival, felicitaciones a mi flaco, a ese. Vamos a ver de quién se trata. Dani Mende, Dani Benavides, vamos Facundo Astraba, alma de goleador. Saludos a Argentina. Luciana Molina, vamos. ¿Será que lo está viniendo de Barcelona y se fue el polaco? Oiga, no, pero ya está, ya está, bueno, por acá, escúchame. Escúchame el, 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 la, lo de Facundo Astraba, lo de Facundo Astraba. Viene desde Rosario, Argentina. Proviene del fútbol amateur desde el club atlético provenir del norte de la localidad de San Jerónimo del Norte. Aunque tuvo varias ofertas, está debutando profesionalmente con el Santelena Zumba, mi querido. Así es. Entonces, desde Argentina, está el Rosario, 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 está Facundo Astraba. Gracias a Piero Ávila, Avilés, por el dato. Y síganla usted, mi querido capitón. El técnico del elenco de Santelena Zumba le da, le da minutos para que llegue bien al partido con, de Copa Ecuador. Cuando viene el portero, cuando venía Marvin, viene el cancero Macías. Oiga, en una cancha difícil, en una cancha complicada, acá en el lado de Anconcito, bien ubicado el jugador, ¿no? El cancerbero que esta tarde está defendiendo los tres, bajo los tres palos al conjunto de forzados y valientes. Bien la enfunda y la pone a jugar. Mi querido Gapito, transcurrido 26 minutos de la primera etapa, sigue ganando el conjunto del Santelena a forzados y valientes. Saludos para Crípto Ferri Pivaque. Un saludo para mi esposa Juliana Sánchez, su esposa, no la mía. Señores, señores, acá va a venir, va a venir un lanzamiento, Libris. Saludos para toda la gente que sigue, la señora exclusiva a nivel del país, a nivel del mundo de Eduespor, señores. Acá viene sacando la pelota por parte de Mina. Va al cierre también, el jugador se trata del jugador Carranza. Del eco rojo, tocaba con roja. Se viene roja, está roja. Mete, intenta buscar a Merchan. Primero, la cobertura que hace bien, perfecto el jugador. Y Mina, está Mina. Acá va buscando la derecha, levanta el cuero para que vaya el argentino. Está el goleador. Está que bien el goleador. Me le dieron al goleador. Le dieron al goleador allá. Me parece que él fue el número 52. León que le fue acariciando los tobillos allá. Correcto, sí. Oiga, sabía lo que se iba a enfrentar, ¿no? El conjunto de Forzados y Valientes no tuvo otra opción que tocarlo abajo al goleador. En este caso, Facundo Bastrada, que por ahora sigue siendo la figura, mi querido Capito. En 27 minutos prácticamente cumplido. Sigue, Ana, lo que fue de Santarino. Se viene el gorro de Caicedo. Está el Jimmy para Corozo. Este tocando para Molina. Corozo. Ahora viene la pelota para que aparezca nuevamente Corozo. Está Corozo. Corozo va a intentar levantar el esfínico. Agarrar de piso para el Chivo. El Chivo que está jugando muy arriba, sabiendo que no hay mucho que cuidar. Ahí su saga. Está el 23. Se trata Jimmy Caicedo. Toca este para Mina. Va a levantar la pelota. Mina, qué chancletazo de media distancia. Se tuvo fe y se tuvo confianza. Arismina, que bueno, que todo ha sido prácticamente del Santelena. Por ahora no lo ha visto. Nada, no ha pasado por mejores momentos con Juntos Forzados y Valientes. En una que tuvo Maelo Mina, un disparo de media distancia que se fue muy arriba. Sin embargo, todo ha sido del Santelena Zumpan, mi querido Capito. En 30 minutos prácticamente estamos entrando en la recta final de este primer episodio. Sigan a los conjuntos del Santelena. Molina venía apareciendo atrás para Mina. Esta Mina deja en la bomba central en su propio campo. Que el gorro de Caicedo le pide Corozo. Está Corozo, recibe bien. Se pone en contacto al nuevo balón. Llega la cita ahora del gorro de Caicedo. Está Caicedo abriendo el campo de juego para el 21 que se trata de Molina. Intenta levantar el centro Molina. Nuevamente para Caicedo. Está Caicedo con la pelota. Con cuidado. Se levanta el esférico. Está el gol. No venía Facundo. Sembraba peligro en el área que defiende el portero Macías. Correcto. Correcto, sí, mi querido Capito. En 30 minutos prácticamente. En 30 minutos prácticamente. Estamos en 29 minutos. Bien ganado entonces. Cuidado que se puede vivir. Se viene ojo. Velo, 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 Velo. Tres lo marcan. ¿Qué va a ser Velo, señores? Un solo elemento para tres jugadores. Y la talla también del señor Corozo. Se viene Mina. Tu camina a la derecha para que venga la presencia. Ahora por parte del gorro de Contrera. Toca para el gorro de Caicedo. Está Caicedo dejando cortito para que venga Estacio. Estacio con la pelota. Mire, Estacio. Pelota más corta. Llega a la cita del balón. El gorro de Caicedo. Ahora retorna el amor central para que aparezca el lugar de la Contrera. Mete la derecha. Ahora intenta levantarle el centro. Ahora Montaño se viene con todo. El elenco de Santana. Zumpa acá viene. Tuca en el amor central para el Chivo. Intenta levantar al Chivo. Saca ya la pelota ante el hábito manifiesto que no falta. Correcto, sí. Una falta para Neri Montaño creo que es. El conjunto del Santalena Zumpa. No tiene la posibilidad de ponerse un marcador más arriba. De tres por cero tiene buenos ejecutores de tiros libres. Y bueno, uno de los especialistas no está en el terreno de juego, mi querido Gapito, que es Enzo Gordón. Lo están guardando seguramente para el compromiso entre San Antonio y Santalena, que es acá precisamente en el Estadio Daring, en el Estadio Municipal Daring. Y por supuesto estarán en las pantallas de la página de Santalena Zumpa, ¿no? Correcto, entonces. Todos invitados el viernes 12 al mediodía. El viernes al mediodía 12 del Meridiano para que puedan presentar esta carrera del fútbol. Mire por allá, a mi lado izquierdo de la mesa, mi estimado André Boró. Mire, el seco de Chivo está por ahí. Pero mire ese seco grandote. Correcto, sí. Señores, acá viene. Pero observen, pero observen. Correcto, sí. Yo estoy observando el partido. Estamos viendo un partido emocionante. Y emocionante también las gradas, señores. Acá toca para que venga Caicedo. Bueno, pero acá nos comentan. Ángel Carrera, liberen a la bestia de esforzado. Brian Carrera. Estará en el banco de suplentes. Ya lo vamos a corroborar. Se viene ahora Montaño. Ahí la saca, la saca. Se defendía bien Gómez. André Gómez. A un costado hay lanzamiento. La tirada por el equipo rojo de esforzado y valiente que cae 0 a 2. En el estadio del Dorado Concito. En mano del Enco Santa Azumpa. Ya transcurrimos los 31 minutos de la primera parte. Correcto, sí. 31 minutos de la primera etapa. Sigue ganando el conjunto del Santelina. Y por ahora y por el momento, todo es del Santelina. Pelota, posesión de la pelota, los remates al arco, llegadas, ataques peligrosos. Todo prácticamente el conjunto del Santelina. Por ahora, solamente lo que está haciendo el conjunto de esforzados y valientes es sostener para que el marcador no sea tan abultado. Y por supuesto, tirarlo a la contra y ver qué pasa, mi querido Capito. La pelota en el centro, busca para Caicedo. Caicedo, atrás, tranquilo para Mina. Más atrás para Segarra. Está Segarra. Guillermo Segarra. Toca para Mina. Ya viene el hombre que tiene zapatito de zanahoria. Va a levantar la pelota. No la levanta. Sí, sí. Para Facundo. Ay, ay, ay. El penal. No, 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 no. Mi parís. Que trastrabilló Facundo. Astrada, el goleador. Si no, tuviera la tercera. Pero sigue el peligro. Se viene al ataque. El conjunto de San Azul para el contragolpe. Es más, el elenco. Verde. Está Estacio. Trastrabilla. Estacio. Le dice Abito que siga nomás. Y Férico para Contreras. Cae Contreras. Ahora sí, una falta. Cometía el jugador. Y el señor Montiel. Correcto. Sí, se juega rápidamente, Capito. Allá viene el esférico. Allá hay la pelota. Allá dice el árbitro que hay. Un saque de arco. Me parecía que había posición impedida. Vi un elemento del equipo gigante al Santalena. Sí, correcto. Mi querido Capito, transcurrido 34 minutos de la primera etapa, sigue ganando el conjunto del Santalena Zumpa. Por los costados le está haciendo mucho daño. Por los costados le está haciendo mucho daño el conjunto del Santalena. Ya lo ha vacunado prácticamente, entre comillas, dos por cero. Y esto todavía no tiene goles en el conjunto de Forzadas y Valientes. Mi estimado Andrés, usted tiene fiel en su barrio, ¿cierto? Señores, salude. Correcto, sí, correcto. Así vamos a estar allá, bueno, mi barrio, el que me vio nacer, allá en... ¿Cómo se llama ese barrio? ¿La 17 o la 18? No, barrio Pueblo Nuevo. No, yo nací en la 18. Llego aquí junto con mis tíos. ¿Tiene recuerdos en la 18? Muchos recuerdos por su lado. Ahí, por tetes. Ahí. Bueno, sí, le comentaba que tenemos una final ya mismo a las 3 de la tarde. Se juega la categoría máster, categoría sub-40. También el barrio Pueblo Nuevo estará enfrentándose al conjunto de Francisco Rodríguez. Y el plato fuerte en la tarde de Francisco Rodríguez. Y el plato fuerte en la tarde de Francisco Rodríguez. Primero el portero Macías. Acá está Macías. Está Macías. El cansevero del elenco de esforzado y valiente. Saludos para también allá donde se encuentran todos los amigos que siguen la transmisión. Saludos a la gente del Azúcar. A mi gran amigo Don Reyes. En Sucre. Todo prendido a través de 2Sport. A Férico tocando el Chivo Jiménez. Póncale ojo al Chivo Jiménez. Oiga, y gracias a la tecnología. No, gracias a la tecnología. Gracias a las redes sociales. Llegamos al punto, al último rincón, se puede decir, del país. Al último rincón del mundo. No, gracias a la tecnología. Esforzados y valientes frente al conjunto de el Santa Elena Zumba. Recordarles que el día viernes estará jugando por Copa Ecuador nuestro representante de nuestra querida provincia de Santa Elena. Como es Santa Elena Zumba, mi querido Capito. Todo suyo. El equipo gigante juega el día viernes. Toca para Contrera. Controla bien ahora la pelota. Intenta buscar también ahora. Se viene el elenco de Santa Elena Zumba. Corozo Marvin. Entregando para el Chivo. Está el Chivo Jiménez. Este para Caicedo. Veo sector para Molina. Se viene el 21 Molina. Intenta con Montaño Molina, Molina, Molina. Hace la bicicleta Molina. Hacia la bicicleta Molina. Y pasó un vehículo y al piso, señor. 53. 53. Cartulina amarilla para Jair Bravo. 53. Cartulina amarilla. Oiga. Y esto puede ser letal. Estos tiros libres cerca del área, cerca del borde de las 18 yardas. Puede ser letal, mi querido Capito. Póngale cuidado, mi estimado amigo allá en Vallanita. Mi estimado licenciado Oscar Palacio. Gracias por la sintonía también. Lanzamiento libre que favorece al elenco verde. El elenco es Andrés Azul para el equipo gigante frente al balón. Está en el lugar 51, Carlos Quiñones. Igualmente está más remicoroso. Perfil izquierdo, perfil derecho. Hay seis elementos en la muralla. En la barrera, agazapado el portero. Macías se viene. El esférico allá. Salía sacándole medio pintura al palo. Y que en relación al portero, al cancero Macías. Se salve el elenco de Forza Valiente. Como yo le venía diciendo, le venía comentando, mi querido Capito. Estos jugadores del conjunto de Santelena. Tienen buena pegada de media distancia. Estábamos hablando de Enzo Gordón. Estamos hablando de Marvin Corozo. Estamos hablando del Chivo Jiménez. Y Facundo Astrada. Que tienen pegada de media distancia. Lo puso en riesgo al conjunto de Forza Valiente en aprietos. Y prácticamente casi sentencia el tercero del compromiso. Mi querido Capito. Se agarra ahora. Está Guillermo Segarra. Toca la pelota. Campo rival. Donde aparece a conectarse. Llegando a la cita el balón. El más vigoroso. Para Contreras. Está Contreras. Y está Montaño. Pelota la saca ya. A un costado servicio de Arre. Como el elenco de Forza Valiente. Le hago la pregunta, mi querido Capito. Si Astrada mete el tercero, ¿se llevará la pelota? ¿Mande? Si Astrada hace el tercero, ¿se llevará la pelota? No se lo permite tal vez porque después no hay el pelota para la asociación. ¿Cómo pueden comprar después? No. Pero si es la ley, ¿no? Esa es la ley, ¿no? Oh, esa es la ley. Continúe, continúe Capito. Dice que me se viene el Marvin. Oye, ¿qué pasa por ahí? Están... Oye, ¿qué pasa por ahí? Oye, mucho humo, ¿no? Están quemando. Creo que están asando pescaditos, me imagino. Como en Chandu, como en Chandu. Como en Chandu, ya. Debe que se mire el Marvin. Este es el escándalo corto. Usted está vendiendo humo, confirme. No, no, cuidado. Por ese lado no voy yo. Por ese lado no voy. O sea, ¿se lleva o no se lleva el esférico? Como... Como él sabe, se lo puede llevar ahí. Después que vean qué hace la asociación. Señores, me permito seguir con el relato. Está el Chivo. El Chivo Jiménez. Jiménez, el Chivito, el Junior. Salud para mi pana. El Chivo Jiménez allá en Guayaquil. Que se recupera de su salud. Ay, ay, ay. Me le vieron. Salidito al portero. Se agarra, pero no le salió el tiro al señor Roja. No le salió, si no me lo goleaban. Oiga, iba a ser un golazo. Y donde le salía el gol, para mí era el gol del campeonato. El campeonato, no. Gol de casi de media cancha. Mismo de media cancha. Y que prácticamente Darío, Maelo, Mina no puede captar eso. Cuidado que se puede venir el tercero. Allá viene el gol. Ay, ay, gol, 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 gol. Gol. E hizo el tercero, ¿verdad? Gol. Gol. De Facundo. Facundo, el argentino. Astrada puso la tercera. Y posiblemente se puede llevar hasta el balón, mi estimado Andrés. Yo le venía diciendo, no, le venía comentando, por los costados siempre le va a hacer daño. Lo vimos la velocidad de Neri, de Neri Montaño, la velocidad del Chivo Jiménez, lo mismo de Estacio. Sin embargo, le ha prosperado, le ha prosperado, le ha dado y le está dando resultado al conjunto del Santelena Super. Ya va el conjunto del Santelena. Tres por cero. Tres para el conjunto prácticamente para Facundo Estrada. Todo lo ha hecho Estrada. Los tres ha hecho y se va a llevar seguramente la pelotita. Está para mí ya, desde ya, el jugador del partido. Y prepárese porque usted va a hacer la entrevista y usted le va a entregar el balón, ¿ah? Póngale cuidado. Salud para mi compa, el licenciado Miguel Gómez, narrador de Radio Atalaya, que está siguiendo la transmisión. Bueno, cuidado por acá con las palomas. ¿Qué? Cuidado acá con las palomas. ¿Dónde está? ¿Usted, por si acaso, no pertenece al gremio titular y principal de las palomas caídas? Estoy pidiendo mi afiliación ya. Ok, entonces. Ok, entonces. Y seguramente usted va a ser el presidente, ¿ah? Más o menos puede ser, más o menos, señores, señores. Hay lanzamiento libre, señores. Cuando ya llegamos a los 42 minutos de la primera parte, esto es un marcador de 3 a 0, favor del equipo. Oiga, abultado, ¿no? El marcador 3 por 0, tal vez no se lo esperaba tanto el conjunto de forzados y valientes. Recordar que en el conjunto de Santelena falta Enzo Gordón, falta jugadores importantes, ¿no? Sin embargo, tiene equipo para salir a ganar cualquier compromiso, Capito. Está Montiel, le piga a Montiel, golpe de cabeza y teta, golazo, no se agarra. Ah, Belón le puso la chancleta, le puso el empeine, pero ante una bola espectacular ese, el portero Guillermo se agarra. Correcto, sí, oiga, un buen centro. Se confunde ahí, ¿no? Se confunde el jugador, se trata de Jimmy Caicedo. Se confunde, lo amaga, lo engaña también a Marvin Corozo. Y por eso le reclama, ¿no? La deja pivoteando. Oiga, se me apareció el gol de ayer, de Jeremy Sarmiento. Así, la dejó pivoteando Venezuela y vacunó Jeremy Sarmiento. Así, más o menos. No me haga acuerdo porque yo le he cobrado una apuesta a Don Roger Flores. Yo le dije que perdí a Ecuador 2 a 1. Aquí se lo dije, aquí sentadito. Está grabado. Oiga, oiga, imagínense, miren, miren lo que veo por allá a mi lado izquierdo. Señores, miren, pero lo que está al otro lado. Observe, pero déjeme que se viene nuevamente el elenco de Santana Zumpa que tratará de golear. Tratará de golear, venía con todo ya el gol. Era el número 58. Prácticamente está haciendo 12 de 12. Con un resultado prácticamente, bueno, la diferencia de goles prácticamente abultado. Para mí es perfecto. 12 puntos más, si no me equivoco, como más 15, 16 gol de diferencia. Entonces, puede ser un poquito más mayor, ¿no? Sin embargo, Santana Zumpa sigue buscando la cuarta, quiere irse al descanso con tranquilidad. 3 por 0 o 2 por 0 es un marcador mentiroso. Está el Chivo Jiménez en el centro y está el gol. Ay, 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 Dios santo, señor. Cuando la pelota se va fuera del campo y le juega un servicio de meta. Servicio de arco para el elenco de F.C. Valiente que me parece que no encuentra en el partido. No han salido a las mejores jugadas, no ha aparecido el número 10, Merchan. Y ahí no funciona el equipo rojo. Al ataque ahora por interremedio de Caicedo. Mete la pelota al costado derecho. Donde viene buscando el centro. Era intentado buscar a Molina de pesca vieja ahora. Para que aparezca, velo, velo, un solo elemento. Está el Chivo recortando al Chivo. Dejando para Parmi Corozo cuando el árbitro señala, señala esto. Y lleva su silbato a la boca para definir que ha terminado la primera parte. No hay más para seguir. Y nosotros, se queda comentar el señor Andrés Borbón. De parte mía, vuelvo en el segundo tiempo. Correcto, sí, mi querido Capito. Manos al cielo, así lo va a estar a su final. Termina este primer episodio entre el conjunto de Santana Azulpa y el conjunto de Forzados y Valientes. Tres para el conjunto santanerense. Cero para el conjunto rojo. Y así nos vamos a la pausa. Cancela tus servicios de internet a tu conveniencia y con la seguridad que te ofrece Visión Mágica. Jardín Azuayo. Al ser cliente activo, accede a tu código personalizado. Solicítalo en nuestras líneas de call center. Tiendas Mi Vecino. Cancela tus facturas usando el código 49759. Aprovecha esta opción cercana y fácil para mantener tus servicios en línea al día. Banca móvil o web. Accede a la aplicación y elige Visión Mágica en la sección de Pagos de Servicios. Ingresa el número de cédula del titular de la línea. Verifica la transacción y envíanos el recibo. O visita Western Union. Solo necesitas tu cédula. Recuerda que en Visión Mágica tu seguridad es primero. Mantén tus pagos al día para que disfrutes del servicio sin inconvenientes. Visión Mágica. Conéntrate al mundo digital. Telemoder, empresa pionera en servicios de televisión con más de 16 años innovando con tecnología de punta, televisión digital e internet por fibra óptica de alta velocidad. Contrata nuestros planes hogar desde 100 megas hasta planes empresariales de 1000 megas con servicios gratuitos de TV digital. Estamos en tres provincias, Guayas, Los Ríos, Manaví. Cámbiate Telmoder, ofrecemos instalación gratis. Contrata Telmoder ahora. Disfruta tus películas y series, tus juegos, redes sociales, ahora con más velocidad a tu internet ilimitado. Contrata ya al 098-1742-107 o al 096-83-38583. Telebucay, conectar personas es lo que nos une. ¿Quieres tus mejores planes de internet? Disfruta de tus películas y tus juegos favoritos. Redes sociales. Comunícate e instala la mejor fita óptica al 098-1042-762 o al 098-1039-7888. Mantente conectado con la mejor velocidad. Tenemos planes a tu necesidad. Contrata ya. Montvisión te mantiene conectado. Este es uno de los productos estrella del Ecuador. Pero, ¿conocías cuál es el proceso para la elaboración de este arte final? Y para ello nos trasladaremos a la Comuna Barcelona para conocer más detalles. Música Es un orgullo de tenernos aquí y presenciar lo que nosotros hacemos de trabajo de la Paja Toquilla. Ahorita estamos en la limpieza de la Paja Toquilla. Yo aquí trabajo con mi nuera y hijos y damos el primer paso para la limpieza de la toquilla. Y el proceso es largo. Nosotros andamos de las 4 de la mañana para poder ganar el sustento diario para así dar el estudio a nuestros hijos. Música Tenemos que sacar eso para que no vaya esto. No vaya esto. Porque en la sierra no quieren, ellos dicen, paludo. Una punta de esto que se clave en los dedos, esto pica. Música Esto es lo que estamos trabajando allá. Esto es lo que trabajamos nosotros. Música Pero que esta no se la corta por lo que sirve para que se proteja. Después de esto lo llevamos a la cocina. En la cocina hacemos el trabajo muy delicado porque ahora tiene que ir bien limpia la toquilla. Tenemos el secador. Música Yo me ingerí de estos 3 tubos, aquí tengo 3 y uno allá 4 hecha fuego para arriba. El color de la paja no significa nada. Lo que pasa es que queremos que esté seca para que no le caiga hongo aquí. La parte de aquí le cae hongo. La parte de ahí le cae hongo, aquí arriba. Se hace morada. Música Sí, se hace morada. Para estos tiempos más bien. Música Ahora nos encontramos en la comuna de San Antonio, lugar donde se continúa esta actividad artesanal. Música Mi nombre es Yesenia Tomalat. Yo empecé a tejer este sombrero fue hace aproximadamente 24 años. 24 años. Nosotros primero compramos la paja. Nos dan 6 cogollos por un dólar en este tiempo. Y mojamos la paja, colocamos en una funda o en algún trapito, dependiendo del clima como esté. Y esta paja se hace suave. Empezamos a limpiar la paja, a sacar las partes que son amarillas y quedamos solos con la blanca. Y empezamos a tejer a crochet. Para la elaboración de este sombrero, nosotros como asmas de casa, tardamos 3 días en hacer un sombrero. Porque lo acogemos en nuestros ratos libres. Música Cadiate, San Antonio y Libertad del Bolívar fueron los 3 pueblos donde se inició este trabajo para las amas de casa. El señor Pablo Lainez es el que se encarga de buscar a las señoras para que le tejan. Y aquí nosotros después lo recolectamos y se va clasificando por talla. Talla S, M, L y XL. Empezó con un costo de $3.50 y hasta la actualidad cuesta $7.50. Aquí nosotros recibimos el sombrero y es entregada a la empresa Ecuandino. Bueno, se las clasifica y luego son llevadas a la empresa Aguayaquil. Música Este sombrero, aparte de que se va Aguayaquil, también nosotras las amas de casa, cuando no hay un pedido así, tejemos y mandamos a vender a Montañita. Y se lo lleva el extranjero, se lleva este sombrero, porque le parece que es natural. Usted se, en el sol usted se pone y esto es natural, esto no le va a sofocar. Música 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 Cancela tus servicios de internet a tu conveniencia y con la seguridad que te ofrece Visión MagiTab. Jardín Azuayo, al ser cliente activo, accede a tu código personalizado, solicítalo en nuestras líneas de call center. Tiendas Mi Vecino Cancela tus facturas usando el código 49759. Aprovecha esta opción cercana y fácil para mantener tus servicios en línea al día. Banca móvil o web, accede a la aplicación y elige Visión Mágica en la sección de Pagos de Servicios. Ingresa el número de cédula del titular de la línea, verifica la transacción y envíanos el recibo. O visita Western Union, solo necesitas tu cédula. Recuerda que en Visión Mágica tu seguridad es primero. Mantén tus pagos al día para que disfrutes del servicio sin inconveniente. Visión Mágica, con instante al mundo digital. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se fue a perder fuera del campo de juego correcto mi querido Gapito, en estos primeros minutos de este segundo de este segundo episodio vemos que el Santelena no baja los brazos, el Santelena sigue jugando su fútbol, sigue atacando a pesar de ir ganando a pesar de ir ganando, sin embargo todo el conjunto santelenense por ahí el número 11 de Forzados y Valientes, una jugada que no pasó a mayores, sin embargo el conjunto de Santelena tiene todo controlado, los tiempos los espacios y sin embargo esto sigue 3 por 0 cuando caía Molina, el jugador Molina caía allá el árbitro decreta que hay una falta por el equipo verde, el equipo gigante que disputará el día viernes de Copa Ecuador se prepara acá el jugador de Santelena Zumpa correcto, si allá estaremos sea ya de de prensa o como espectador va a apoyar a nuestro equipo de Santelena claro que sí debe ser así hay lanzamiento Lire por parte el jugador bravo golpe de cabeza intenta buscar Estacio la tuvo el conjunto de Santelena Zumpa la cuarta le digo una cosa mi querido Capito pero como yo lo he visto jugar esto a 3 partidos 4 partidos al conjunto del Santelena Zumpa para mí yo sí me ilusiono por lo menos estar un poco más arriba en la Copa Ecuador claro que sí porque hay falta jugadores como Gordón el mismo Chivo Jiménez que será titular yo creo en el partido del día viernes Dios santo de la altura acá viene la pelota pelota tocando para quien la va sacando veloz se viene veloz póngale cuidado con veloz allá venía también sacando la pelota el gol número 51 del conjunto de Efe de Valiente mi estimado correcto mi querido Capito en prácticamente 50 minutos 5 minutos de la etapa complementaria sigue ganando el conjunto de Santelena por ahora no hace daño no ataca el conjunto Forzados y Valientes y el Santelena lo está poniendo en una congeladora este triunfo mi querido pelota para el equipo verde está Teremento Mina juega con Caicedo tocando para el gorro García está el Toni García alimentando ahora para que se pongan en contacto Quiñones pero ahora viene el gorro Montaño cae Montaño dice que siga no más busca el centro caía la pelota veloz está veloz tranquilo está Caicedo corto la pelota para Mina este Corozo Corozo con el gorro Mina Mina pelota para quien para que venga ahora Quiñones está Quiñones y gole Federico arra de piso para que aparezca Molina está Molina el hombre que juega ahí volante Molina golazo gol 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 golazo que soberbio cañonazo de media distancia aproximadamente 1'28 metros le dio con el empeine con el empeine la pelota cogió fuerza ahí para meterse en el ángulo y quiero en relación al portero ahí donde está Nasteraraña ahí fue la pelota que verdadero golazo señores y señores y la gente que no vino al estadio se pierde esta pintura de gol acá en el estadio de Anconcito por parte de Molina que saca 21 del elenco de Santana Zumpa Molina que está jugando de recuperación y así mismo poniendo pelotas en profundidad oiga este gol este gol el número 21 Giorgiani Molina Giorgiani Molina oiga este jugador me hace acuerdo de un gol hace dos fechas que Enzo Gordón también le hace al Santana Sporting Club más o menos de la misma distancia solamente que en este caso fue a la derecha del portero y esta vez fue a la izquierda yo le digo una cosa le digo una cosa mi querido Capito tiene escuela este número 21 tiene escuela ¿por qué? porque tiene un maestro como Enzo Gordón que tiene pelota pegada de media distancia lo puso a prueba lo puso lo puso en aprieto el conjunto de forzados y valientes y es por eso que ya pone la cuarta del partido oiga cerremos todo que nos vamos con ese verdadero golazo que verdadero golazo señores y señores en este estadio oiga se parecen los goles que yo convertí hace unos 15 años atrás señores y señores acá va a venir la pelota el jugador Facundo dicen por ahí ya había existido el fútbol cuando usted jugaba seguimos acá señores gana el conjunto de gigantes que va optimista para el día viernes enfrentar a San Antonio en Copa Ecuador oiga eso es lo que le venía a comentar creo que este este triunfo abultado 4 por 0 le da ese plus le da ese plus anímico que prácticamente que le da el plus anímico para que vayan directamente a Copa Ecuador no confiados porque el partido con San Antonio será muy difícil sin embargo el conjunto de Santa Elena tratará de imponerse le digo una cosa con todo esto le digo una cosa yo si le tengo fe al equipo de mi provincia saludos para la licenciada Lady Vera allá en el sector de Luis Tamayos señores acá aparece el jugador se trate Molina Molina caía ahora se viene nuevamente ahora por intermedio del 18 se trate Bravo Bravo con la pelota que reemplazó el chivo y está ahora bien la saca la pelota señores señores hay lanzamiento de Quina Palenco Verde que tratará de buscar la número 5 acá en este partido oiga le venía diciendo el Santelena no ha bajado las revoluciones a pesar de ir ganando 3 por 0 no había bajado las revoluciones es por eso que el técnico pide más quiere más todavía el técnico entonces lo manda arriba manda al ataque ofensivo y es por esto que el conjunto del Santelena marcó la cuarta pero que digo gol que golazo como venía diciendo como venía cantando tiene escuela sabe de un maestro como es Enzo Bordón que ya lo ha visto patear de medias y distancias y es por eso que se atrevió a pegarle Molina y la pone ahí está en la estelaraña donde nadie llega entonces saque de portería que corresponde el conjunto de él es forzados y valientes 4 por 0 abultado el marcador y esto sigue así y esto sigue así nomás mi querido capítulo lo están probando al portero Macías que golazo que pintura de gol señores por acá le voy a comentar algo a ver dice Mo Bel Jeff Joy vamos a esforzados a ponerse las pilas sin miedo veloz Javier Shelly bien chicos vamos a meterle ya Elías pero que golazo Javier Shelly dice vamos que no pasa nada primer año y lo estamos haciendo bien esforzados con solo juveniles eso le venía a comentar eso le venía a comentar el promedio de edad yo creo que el promedio de edad de este esforzados y valientes creo que no pasa más allá de los 25 26 años entonces creo que por ahí pasa pasa factura un poco la inexperiencia del conjunto de esforzados y valientes juventud son juveniles son chicos que recién están saliendo del fútbol profesional y creo que es una linda una linda experiencia que se lleven en este caso jugar bien a la bien a la pelota jugar bien al fútbol entonces ya para el próximo año seguramente como el equipo de Africando como el equipo de esforzados y valientes seguramente veremos mucho más potencial mi querido capitulo acá viene Montaño está Montaño la pelota la va a sacar el lugar 11 era el lugar Hernández Hernández ahora recupera el esférico por intermedio del lugar Caicedo Jimmy Caicedo está ahora Marvin Marvin Corozo está Marvin que hace Marvin Veloz vaya Veloz póngale gana a ver que pasa Veloz hace honor a tu apellido Veloz pero siga pero lo paró firma ya el lugar Marvin Corozo dejando para Caicedo se viene el hombre que tiene la colita ahora tocando para Quiñones Quiñones Don Quiño Carlos Quiñones para Montaño este para García medio sector dejando para el hombre que metió el gol para el golazo Molina que hace Molina no me va a quedar mal Molina pelota muy larga no llegó a la cita el lugar bravo se pasó de confianza se dio de confianza dio de mal el pase por supuesto se pierde por un costado saca el lateral que ya los efectivos esforzados y valientes sigue perdiendo 4 por 0 y Santa Elena quiere más mi querido Capito nos comenta que le conte esforzados y valientes hay muchachos 17, 18, 19 años y lo están haciendo bien claro que sí juega bien no aparece el 10 correcto eso es lo que yo le venía yo lo voy a jugar en el primer partido al número lo hizo bien pero no aparece no sé si se asustó o no sé oiga y gracias también por lo que nos dice igual también un equipo que un año un par de años más va a ser con este mismo equipo va a ser fuerte esperemos también que jugadores también de esta edad también incursiones en este equipo está con la pelota luego Rojas está Rojas no ese es Yucla también muy cerca pero te la he buscado dígame acotándolo acotándolo lo que usted dice acotándolo lo que usted dice oiga esto es lo que yo le venía comentando son jugadores juveniles jóvenes que recién están haciendo su primera experiencia en fútbol de primera de segunda división pero en el fútbol profesional que se van a encontrar con equipos que ya han estado acá que ya han ganado títulos y que ya se han fortalecido porque no son primera son primera vez en cambio forzados y valientes tal es el caso de Barracuda tal es el caso de Africando que son equipos que recién están saliendo como ellos en los comentarios nos dicen son equipos juveniles que practican peninsulares también peninsulares correcto que más adelante entre uno en dos años tal vez ya lo vayamos a ver tan fortalecido y ya no serán este equipo de obra sino que también estarán en el fútbol élite y peleando allá arriba como todos los que quieren ir a a un grupo para seguirme el tiempo pasa mi estimado ya le cuento mi estimado Andrés pelota oiga el tiempo pasa ya los jugadores que están ahora un poquito ya a más de edad estarán cuando estos chicos de 17 18 años entren en toda su plenitud será un gran equipo este veloz que tiene un buen ritmo tiene una buena corrida si tuviera un jugador número 10 que le ponga pelota larga en Callejo podía hacer daño en la sala del equipo Santelena no lo veo merchan el número 10 del equipo rojo señores acá viene aparecía el Hugo Herrera el número 51 Carlos Quiñones que metía la pelota al fondo salía ya también al corte también hay servicio servicio lateral para el Enco Verde correcto si mi querido Gapito prácticamente 15 minutos jugados lo está embotellando lo está poniendo en apura al conjunto de forzados y valientes y esto sigue 4 por 0 viene Caicedo para Corozo Corozao el Marmin toca ahora por la izquierda aparece Bravo choca ya va Bravo también viene Facundo ahí venía apareciendo Facundo lo cerraba bien el lugar número 5 se trata de el lugar Rojas Rojas el número 5 señores marcador este momento 4 goles a Serapio se viene ahora Molina está Molina preparaba el gatillo le voy a decir un comentario verá sabemos que Facundo Estrada ha hecho los 3 goles y prácticamente para mí es un jugador del partido pero yo creo que me voy a quedar con Molina no solamente por el desequilibrio que ha hecho en su equipo por el gol que hizo sino que también ha dado esa movilidad y ha dado la recuperación que necesita un equipo yo me quedo ya desde ya lo voy poniendo como al podio a Facundo Estrada y a Molina hay que decidir entre los dos porque el señor Molina ha sido el relojito ha sido el hombre que ha llevado los gilos en el medio sector igual no se ha sentido la ausencia del gorro gordón porque el equipo de forzados y valientes no lo ha puesto en apuro está tranquilo está relajado el conjunto del Santelena está atacando sí pero está tranquilo porque ya va ganando no desgastarse mucho porque sabemos que el día viernes tiene Copa Ecuador entonces qué es lo que va a hacer el técnico darle movilidad a todos los suplentes que prácticamente le está dando la oportunidad a los que no han tenido minutos en este caso lo vemos al número 53 al 18 ese que topó la pelota entonces son jugadores que le está dando movilidad el mismo Molina que no lo habíamos visto debutando por ahora está debutando y qué debut qué debut soñado para el jugador Molina que se mandó tremendo golazo mi querido capitán gracias mi estimado el comentario y para mí el gol de la fecha gol de la fecha sí y uno de los mejores goles que se ha compartido en este torneo 2024 saludo también a la gente de Santelena Zumba que está por aquí cerca también en las gradas la gente que viene a disfrutar de este partido y se prepara para lo que será el próximo viernes con el conjunto de San Antonio nosotros estaremos allá yo creo que estaré relatando para radio genial en ese partido señores, señores señores y señores más seguramente que me envía a mí la gerencia de radio genial la gerencia entonces claro que sí déjenme que se viene ahora Caicedo está Caicedo tocando la pelota para que venga ahora Mina, Mina Ra de piso se cruzaba también luego Rojas acá te la frecó Rojas Caicedo Maelo Mina Maelo Mina 8 8 es Maelo Mina señores Mina vamos a ver acá en el registro señores bueno mientras que usted revisa yo le digo yo le digo cuántos minutos transcurrido cuántos minutos transcurrido 63 de la etapa complementaria 63 de la etapa complementaria sigue ganando el conjunto del Santelena Zumpa mi querido se venía el gol oiga si va al piso el árbitro pitaba penal era penal si él se votaba era penal si al piso pitaba penal señores se viene en busca de la quinta el conjunto verde el conjunto de Santelena Zumpa acá va a venir va a levantar la pelota el mismo Molina Molina va a levantar el esférico Molina señores señores vamos a ver qué sucede en esta acción de él partido se preparan dos cambios si ya le voy a confirmar las variantes ay 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 Mina se la comió Mina y la tuvo el jugador Mina primero ante el portero Macías bueno va a entrar el número 57 se trata de el jugador Luis Grueso y también el número 25 25 no sí correcto sí 25 vamos a ver de quién se trata el número 25 sí o el número 55 correcto sí ya le voy a indicar las variantes mi querido señores confirmado Mina el número 8 vamos a ver quién se trata Luis Grueso con el número 57 57 57 57 para 25 corresponde Grueso al jugador se trata de Osvaldo Arroyo Arroyo sí Osvaldo Arroyo 25 y el número 57 para Luis Grueso gracias gracias mi estimado Andrés por los cambios que ya están listos allá para que vengan al campo de juegos Usted por quién apuesta por el jugador Facundo o por el jugador de el jugador Molina el doctor de la de un verdadero golazo acá aparece la pelota para que venga el elenco verde está Quiñones Don Quiño dejando la pelota para que venga el jugador 53 el jugador García está Corozo Corazado bravo ahora Corozo el marvi este para García para Mina ahora el esférico le pide Quiñones llega a la cita Quiñones a conectarse con el número 5 le pide ahora para que venga el argentino se viene el argentino está Facundo Facundo para Quiñones Quiñones con la pelota está Don Quiñones dejando para que aparezca el jugador García García ahora por el centro buscando para que venga Caicedo este para el mar mi Corozo Corozo para Bravo Bravo con la pelota así de Bravo Corozo ahora está Corozo eso le pide también el centro se trata ahora del lugar Caicedo Caicedo dejando para Quiñones a la izquierda y derecha Quiñones levanta el centro pelota bien el portero Macías correcto si se lleva el número 5 Macías le va a dar un poco de tranquilidad todavía no entran los cambios Luis Grueso y el jugador también Montaño creo que era para el ingreso de este segundo tiempo Dime que se viene Mina Mina con la pelota que saca 8 del conjunto rojo esta Mina Mina con el esférico atrás para que aparezca el número 5 se trata de roja este si es roja el número 5 señores esférico para Mina pero este corresponde el elenco de Central Azul para Segarra Segarra cortito para Caicedo Caicedo con la pelota mira el panorama hacia la cabeza Caicedo se viene el contragolpe ahora por parte del equipo verde le pide los Gorquiñones Carlos Quiñones toca Quiñones el mellizo cortito para el Gorre Caicedo ahora para Molina Molina Cazaca 21 tocando para Marvy Coroso va a levantar la pelota Marvy mira arraba el piso ahora cortito llega la cita el jugador se trata de Molina Molina con el esférico levanta levanta la cici golpe de cabeza por parte de Roja ahí el esférico para Facundo abre el terreno para Quiñones Quiñones para Montaño va Montaño va a levantar la pelota si golpe de cabeza por parte del zaguero va al encuentro ahora nuevamente el conjunto de San Fernando Zumba por entre medio bravo más atrás para Marvy se viene al ataque ahora el conjunto verde está Marvy 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 póngale ahora cuidado está Marvy pone en contacto con Facundo dice el árbitro que le dieron le dieron a Facundo señores bueno ahí vamos a las variantes se están viendo en pantallas las variantes y por supuesto este tiro libre que prácticamente le dan como un punto como un penal un penal como un tiro libre al conjunto del San Fernando Zumba Arismina se va Arismina cuando sale Mina y sale Estación el equipo verde señor ingresa Grueso ingresa Arroyo eso es lo que yo le venía diciendo mi querido Capito Maiko debuta el próximo viernes correcto sí póngale póngale la firma le estaba comentando del partido que se viene el día viernes le está dando rotación a los equipos seguramente seguramente veremos el de equipo que salió de titular más Enzo Gordón en 11 que va a poner precisamente en el partido de Copacuador este Capito hay lanzamiento libre para el conjunto para el elenco de Santa Elena Zumba señores se prepara frente al balón el número 18 se trata Bravo Molina también se viene Bravo tiro pelota le sacó sacando la lengua al palo izquierdo en relación al portero Macías casi cae la número 5 por eso yo le venía diciendo que estos tiros libres peligrosos cerca del área del contrincante del conjunto del forzado así valiente no son peligrosos tienen ya ya nos dio a a demostrar que tienen jugadores que le pegan también en media distancia que tienen goles e incluso han marcado también hasta de tiro libre entonces creo y pienso que estos tiros libres no debería dar los forzados y valientes mi querido Agapito Cruz 70 minutos en el global en este partido que gana el conjunto de Santa Elena Zumba 4 golos a 0 se prepara el número 7 el elenco rojo se viene Marvi Corozo cambio de frente la va a bajar tranquilamente el jugador grueso está grueso levanta la cabeza se viene Manuel León León se viene Manuel León casaca número 7 casaca número 7 el señor Manuel León el equipo rojo si pelota tocando para Caicedo este arma la jugada con Marvin toca con el jugador Molina Molina está solo Molina dejando para grueso grueso con la pelota el que ingresó recién grueso toca con queñones grueso ahora está grueso le pide por el centro quien se trata de Molina 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 ahora queñones está Molina esférico para Montaño abre se entra gol gol no 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 Dios Santo me prestaba cantar la cuarta por parte de la Estrada Facundo Estrada ahí se la pierde el goleador del elenco de Lugigante correcto si mi querido Capito nos vamos al cambio se va el número 10 se trata de Javier Merchan se va el que tiene la casaca número 10 para darle a su amigo a su compañero Manuel León este es el cambio esta es la variante que hace precisamente el técnico de esforzados y valientes seguramente a refrescar líneas este Merchan es jovencito este tiene por lo menos 17 años por eso le venía diciendo no estoy conforme del jugador independiente Lerma que tiene 15 años pero déjeme se viene le comentaba usted ha visto el rostro del jugador independiente Lerma a referente a este muchacho no me lo dio Merchan hay mucha diferencia por eso el fútbol ecuatoriano está así como así en este mano que le parece mi estimado Andrés oiga lamentablemente y lo voy a decir soy responsable de lo que yo digo lamentablemente lamentablemente mientras existan apadrinados en la selección crea lo que vamos a seguir de mal en peor mi querido capítulo así es tal es el caso tal es el caso se lo voy a decir con nombre y apellido Kevin Rodríguez venía de lesión en lesión seis meses parado y en una convocatoria no lo mismo es de Valencia mira la la embarró el día de ayer mire por eso le digo soy responsable de lo que yo digo correcto son como mientras haya mientras haya en la selección apadrinados lamentablemente seguiremos así o hasta peor lo que dijo lo que dijo un directivo de un club de primera no también señores pero déjeme que vengo acá con el partido de Santana de Azumpa frente a Fusado Valiente acá aparece Molina mire que incluso hasta donde es hasta donde es la como se podría decir que Antonio Valencia dice que porque le dieron la capitanía a Galíndez si Galíndez yo creo que Galíndez es más ecuatoriano que el encebollado porque hasta incluso él cantando el himno nacional cantando el himno nacional de nuestro país se le salían las lágrimas se le salían las lágrimas entonces ¿a qué voy con esto? de que hay jugadores que no son nativos no son no son en este caso nacidos aquí en Ecuador pero sienten la camiseta que otros no lo hacen que otros solamente por el amor al dinero y no por el amor de la patria van a jugar a la selección señores pero acá seguimos con el partido entre Forza y Valiente ¿cuándo fue el cobre? yo por eso le digo le digo ayer yo vi jugar el cobre ya perdón ya Alexander Domínguez dio todo por la selección nadie se le puede pero Alexander Domínguez ya no está para esos trotes ya no está para esos partidos Hernán Galíndez demostró frente a Argentina siendo un argentino hizo un partidazo claro que el gol es un golazo que le hace Ángel Di María pero no obstante así lo sienta para la Copa América no tenemos ni técnico déjeme con el partido un saludo para Luis Morales vamos Jordani Molina allá la gente Jordani es el que hizo el gol el golazo el golazo sí pelota para Montaño pegadito una raya ahí que divide el capo de juego Montaño Montaño ahora se viene Montaño toca este para el lugar García Calla García deja Bravo le dieron a García ahí está en el piso amarillo para amarilla tarjeta amarilla por un elemento del equipo rojo mi querido Capito transcurrido 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 en el terreno de juego en el gramado en el gramado del estadio El Dorado de Anconcito 75 a 15 minutos del final estamos entrando en la recta final mi querido Capito y a los 80 83 damos al jugador del partido Capito luego de los 5 minutos que tiene el compromiso ahí le digo mi juego del partido déjeme que déjeme mandarle un saludo déjeme mandarle un saludo a Fran Pluas Orrala allá en la parroquia de Santa Rosa que está prendido también en el Sport y por supuesto a Eric Alarcón el primerito es arquero gran arquero y Eric Alarcón un gran delantero el velocista Eric ahí están entonces los saludos lanzamiento libre para el conjunto verde le pega media altura la tenía ya el más revigoroso ante el árbitro manifiesta que había una posición impedida correcto si mira por acá nos 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 comentan Javier Shelby son chicos 17 18 y 1 19 eso es lo que yo le venía diciendo yo creo que el promedio de edad entre el promedio de edad que tiene forzadas y valientes correcto o sea no creo que pasen más allá de los 25 se lo ven muchachos jóvenes que están en proceso de formación y eso es lo bonito estos si son jóvenes estos si son jóvenes por eso le digo son jugadores que el próximo año tal vez tal vez esta segunda categoría acá en el fútbol de nuestra provincia te abre puertas quien quita que de aquí salga un jugador que vaya a jugar en otros equipos de primera división como juveniles tal es el caso de Juanfer Campello Fernando González que está en el Independiente Junior el mismo como el hermano González también que está en las inferiores el Independiente del Valle entonces son jugadores que te abren puertas claro está de que no ha jugado Juanfer acá en el fútbol de nuestra provincia sin embargo Facundo déjeme decir en el Montaño cuando me le dieron a Molina me lo bajaron a Molina acá también lo bajan al 51 se trata de Quiñones el número 8 le fue a dar el señor Mina al número 51 pero antes me lo bajaron al señor Jordani Molina correcto si para mi es uno de los jugadores del partido desequilibrante recuperador y bueno más allá de eso se le puede decir que está totalmente liquidado el compromiso mi querido Capito porque no pregunta si iremos a transmitir el partido de Santa Elena no sabemos todavía nuestros productores nos han dicho todavía la situación para el día viernes señores se prepara un elemento del conjunto de Santa Elena Zumba ¿qué? Sebastián Mamani viene entonces Sebastián Mamani 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 bueno ahí está va a venir el centro acá está golazo gol 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 del conjunto de Santa Elena Zumba cuando vino un centro por parte del jugador número 18 bravo ahí alzó la pelota ya cuando la pescó el jugador grueso el número 57 para meter la pelota al fondo de los piolines de Queretar la quinta la quinta y ahora se va con los aplausos del público el jugador Facundo Astrada correcto si Facundo Astrada un golazo por el tiro libre bien ejecutado al punto penal pasado al segundo palo pelea Marvin Corozo mete el pincelazo no más grueso que había subido precisamente para buscar un rebote sin embargo el arquero deja el rebote ahí corto nadie lo auxilia y grueso ni corto ni perezoso pone la pelota al fondo de la red 5 por 0 una manito entonces ya está el conjunto de forzados y valientes así sigue y así lo comenta y así lo vive en el 2 por mi querido capitón Juan Antonio Férico nuevamente me parece que ya el equipo de forzado se va a buscar a defenderse ojalá que no porque si no pueden ir goles en contra de su portería señores va a dejar el 51 se trata de chunclán chunclán señores dice que ahora para que sea el Lugor Gómez muy cerca está el Lugor número 53 bravo bravo le pega bravo golpe de cabeza del Lugor Corozo nuevamente venía sacando roja pelota para que corra ahora el conjunto de Sandra Zumba por intermedio del Lugor el número 53 García mete la pelota se va a venir ahora ahora 25 tiró Arroyo que zapatazo que le pega que fusil de su pierna y una volada espectacular del portero Macías para salvar su portería de la casi caída de su arco oiga tremendo remate que le pegó Arroyo pero espectacular la volada del arquero más todavía lo hace más todavía lo hace importante letal para el conjunto del Santa Elena Zumba hay lanzamiento de esquina para que venga el elenco de Santa Elena Zumba levantar la pelota ahora la hace saca García también venía el portero Macías ahí venía la pelota hay cambio correcto si en el número 50 56 entonces se va 58 Carrera Carrera entonces 53 también se va ahí está entonces Justin Cusco 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 ahí está el número 4 el nombre de una población de nuestro vecino del país y el Perú señores hace unos cuantos días celebramos la fiesta del sol de nosotros indígenas ajá Pachamama la tierra madre tierra pelota se viene nuevamente la pelota para que venga el elenco verde va cortando el esférico venía apreciendo el gol grueso ahora abriendo con bravo se viene arremetiendo con todo el conjunto de hacerle zumba en busca de la sexta para Molina Molina para bravo ahora con el gol de Caicedo abre el terreno el campo de la juego para que aparezca aparezca por la esquina derecha el gol de Quiñones está Quiñones de piso disca para montaño montaño ahora toca para García 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 viene este número 58 58 me parece bueno vamos a retras pelota ahora está bravo mete la pelota a la izquierda para que arriba la presencia de Molina atrás venía también el gol Marvin Marvin ahora para Molina Molina con la pelota intenta con la 25 arroyo nuevamente el esférico la saca y a Quiñones ahí peleaba también con Hernández esférico venía el 56 se trata del gol Mamani se viene va a levantar la pelota así arriba por encima de la cabaña no pasa nada correcto si 83 minutos de la etapa complementaria sigue ganando el conjunto del Santelena Zumpa mi querido Capito en prácticamente ya estamos en la recta final si correcto jugó el partido Molina voy con Molina para mi Molina si con Molina vamos con Molina hay lanzamiento acá va a venir el encorrojo como dice un amigo las hormigas señores se viene las hormigas rojas le dice acá nuestro compañero también se viene se viene Mina esta Mina Mina con la pelota recupera la pelota por el intermedio del gol grueso nuevamente se viene ahora por el Mamani cae a Mamani hay frente a Veloz dice el árbitro dice el que sigue nomás corta la pelota para Caicedo dejando para el gol Molina atrás para Arroyo Arroyo abriendo el campo del juego para que recibe el balón se trata de Carlos Quiñones ahora con García Quiñones Quiñones lo marca el lugar Mina este para Caicedo pierde la pelota recupera el elenco de la hormiga roja pelota medio sector viene desplegando el esférico por el intermedio de carrera allá va el esférico en busca de la gente del equipo verde esta Mamani tiró golazo por encima de la cabaña aprobado Mamani pelota fuera un servicio de arco oiga este Mamani creo que es peruano si no me equivoco es peruano el jugador que hoy defiende los colores del Santelena Zumpa mi querido Capito pegada Mamani allá prácticamente no la vio el conjunto de forzados y valientes desde el primer minuto Santelena lo salió a buscar lo salió a acechar olió a sangre en ese primer gol de Francisco perdón de Facundo Astrada olió a sangre en todo el partido entonces lo fue a buscar estaba herido y lo fue a liquidar y prácticamente lo liquidó en el primer tiempo con 4 goles a 0 entonces que se le puede decir que el forzados y valientes vino a buscar el partido no le pudo jugar de tu a tu porque si le juegas de tu a tu esto es lo que pasa entonces tenía que hacer el partido primero en el bloque defensivo en el medio sector y por supuesto en el bloque ofensivo para que pueda jugar igual porque si no ocurre lo contrario ya está pasando que está pasando de que salió a buscarle al tu a tu o sea tú me pegas yo te pego tú me pegas yo te pego y prácticamente quedó no caos el conjunto de el Santa perdón el conjunto de forzados y valientes señores cuando tenemos el tiempo recorrido mi estimado Andrés anuncia correcto si estamos entrando ya en 4 minutos 86 minutos en la etapa complementaria si ganan el conjunto de Santelena Zumpa y nos vamos ya terminando el compromiso al jugador del partido aparece el equipo la hormiga roja por intermedio número 6 señores se viene el esférico ahora si tiró golazo no era Montaño que probaba de media distancia cuando se prestaba ya a fusilar al portero la pelota salió deviado señores levanta la pelota veloz ahora se viene veloz presa fácil con Marri pero le recupera veloz cae veloz veloz caía y dice el árbitro que hay una falta en estos últimos minutos el partido señores gana el conjunto de Santelena Zumpa en el estadio el dorado en Concito se desarrolla este compromiso segunda categoría de nuestra criada provincia de Santelena el próximo viernes estaremos en el estadio el Darin Copa Ecuador allá nos preparamos para estar señores hay lanzamiento de libre para el conjunto de forzado y valiente se prepara el número 8 el señor Mina esta Mina Mina frente al balón a la número 5 allá le va a pegar va a tomar carrera así lo hace se va a venir el tiro por parte del conjunto de la amiga roja le pega arriba arriba la pelota por encima de la cabaña del portero se agarra tranquilo se agarra que no ha tenido trabajo en este partido tranquilamente se puede ir se puede ir tranquilamente a su casa y volver porque no hay no existe peligro en su arco está Marvy Coroso Marvy Coroso con la pelota mira alza la cabeza Marvy atrás dejando para que venga aparezca Caicedo pelota para Arroyo se viene Arroyo le pide ahora Quiñones perfecto para Quiñones levantando la pelota cortito para el jugador García va recuperando ahora se viene Mina está Veló vaya Veló pero una falta ya me parece no pero al contrario Veló no tuvo fuerza frente al jugador a Recurezo me parece que el número 57 que lo hace como defensor pelota para Marvy Marvy se viene Marvy Coroso le pide Molina no le entrega prefiere entregar a Bravo a Bravo con la pelota ahora busca la izquierda va a levantar el centro se mete en diagonal la colación del área va a venir el gol si saca la saga ya era Contreras que sacaba la pelota a un costado hay servicio de esquina para el Inco del equipo verde el equipo de los gigantes el equipo de Sanana Zumpa el equipo que va a disputar la copa Ecuador del día viernes en el estadio Darío de Sanana Zumpa allá estaremos para levantar la pelota el jugador del conjunto de Sanana Zumpa en busca de la sexta conquista va a venir el centro así lo hace la saca tranquilamente el zaguero recupera ahora Molina Molina toca para Bravo pelota ahora medio sector se viene el conjunto en campo rival el elenco de Sanana Zumpa no alcanza a conectarse llegó a la cita pero la pelota se le escapa afuera del campo de juego por un servicio de meta servicio de arco por el elenco de el fuso de valiento que pierde mi estimado Andrés correcto si mi querido vamos a jugar hasta el minuto 91 un minuto entonces se dará reposición vamos a jugar hasta el minuto 91 mi querido Capito así es señores y señores Mamani de Zumpa salud de Perú salud de Perú para el lugar Mamani Chris Mani Chris Mani desde Perú nos saludan también acá aparece el defensor también complementando con el portero Segarra hay lanzamiento de esquina peléico rojo el elenco de la hormiga roja señores saludos también por acá saludamos a la gente no sí a Chris Mani señores Erika Buccelli también va a levantar el esférico allá va a buscar la pelota a la zona se va a venir hay lanzamiento pelota arriba va a levantar el esférico cuando el hábito decreta que esto ha terminado no va más no va más señores señores no va más no va más cuando terminó el compromiso gana el elenco de Santelena Zumpa señores va a levantar ahí el borde de campo la entrevista del jugador del partido señores nosotros por acá ya estamos para nuestro compañero de labores el señor Andrés Borbó en el campo de juego el el jugador del partido el señor número 21 Jordani Molina Jordani Jordani Molina sí póngale cuidado saludo para mi gran amigo también allá en Vallenita mi gran amigo don Oscar Palacio a ver si ya estamos si ya estamos a ver si ya estamos bueno terminé este compromiso donde el elenco de Saleta Santelena Zumpa era para nuestro criterio periodístico era uno de los favoritos para ganar en esta fecha ¿no? en esta tarde ya día domingo ¿no? y así enfocar a lo que se viene en la próxima jornada en la próxima fecha donde tendrá que jugar su partido también para buscarle los puntos para que le den la clasificación a la siguiente fase a ver vamos mi estimado Andrés adelante Andrés listo correcto Agapito desde la aquí estamos con Jordani Molina elegido el jugador del partido Jordani ¿se esperaron un marcador multado como estuvo el rival en el terreno bueno primero que todo bendiciones a todos a los que están viendo pues la verdad es que como dice el profe Choco no hay rivales que sean fácil todos los rivales tienen su su táctica de juego pero gracias a Dios supimos mantenerlo supimos hacerla y bueno gracias a Dios tuvimos los tres puntos con un buen resultado oiga salimos que mención especial para Facundo Estrada por los tres goles más sin embargo usted ha sido elegido el jugador del partido en esa jugada del gol en el golazo que hizo ¿qué se le pasó por la cabeza? pues la verdad el trabajo que uno viene haciendo en los entrenamientos y bueno cuando uno la busca la encuentra correcto oiga y otra preguntita que le iba a hacer oiga usted lo ha visto cobrar a Enzo Gordón tiene escuela ahí es su compañero de trabajo ahí todos los días seguramente tiros de media distancia lo ha visto cobrar bueno claro pues Enzo recién ahora lo conozco pero claro un buen compañero con un buen talento y lo bueno se aprende listo ahí estamos entonces y por último las palabras dedicación para alguien en especial ese gol y por supuesto el partido claro que sí hoy día está de cumpleaños mi prima Yuli así que se lo dedico a ella a mi familia a mi papá y pues a todos los que me ven gracias a todos y que Dios los bendiga listo ahí están Giorgiani entonces ahí estamos con el jugador del partido nosotros le estamos poniendo punto final a este mega partido esta gran transmisión y por supuesto a este gran partido que nos han regalado el conjunto de esforzados y valientes y Santelena Zumpa donde ha hecho cinco goles el conjunto de Santelena Zumpa Giorgiani Molina ha estado como jugador del partido y por supuesto mención especial para el jugador el jugador Facundo Astrada nosotros vamos a la cabina principal con nuestro compañero Agapito Cruz que nos tiene novedades ahí arriba gracias y volvemos acá a la cabina principal Marcarot abultado también de este partido gana Santelena Zumpa al equipo de Efeo Valiente nosotros nos volvemos a ver en el siguiente partido a las cuatro de la tarde bye bye a la cabina principal de Efeo Valiente a la cabina principal de Efeo Valiente ¡Gracias!